La Universidad Autónoma Metropolitana presenta en la 36ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Del 18 de febrero al 2 de marzo, asiste a las más de 50 presentaciones de nuestros libros y revistas. Geosignificación del diseño. Una aproximación sistémica a la estructura de la complejidad del diseño. El presente libro pretende, bajo el concepto de geosignificación como guía, identificar las diferentes posturas, significaciones y prácticas del diseño y explorar sus posibles afinidades bajo la lente inevitable de polaridad que caracteriza al mundo actual. No te pierdas la presentación este 19 de febrero en Auditorio 5. La UAM. Cuatro décadas de hacer cultura. ¡Gracias!